A María del Rosario y a María Luisita que están con el Dr. Marlano. ¿Qué hacer con las festividades cuando los padres están divorciados? ¿Qué hacer con los chicos? ¿Cómo se puede hacer? Aquí está un profesional que nos va a ayudar al respecto. Chicos. Muchas gracias mi querido José Luis, María del Rosario y amables televidentes. Quienes hemos experimentado un divorcio, siempre tenemos esa disyuntiva de saber cómo hacer para que nuestros chicos, nuestros hijos, indistintamente de su edad, no sufran precisamente en esta época del año, diciembre, en donde se busca la unidad familiar, mi querida Nena. Así es, vamos a darle la bienvenida al Dr. Samuel Marlano, el psicólogo, y justamente nos va a dar las herramientas que buscamos como padres para tratar de que estas fiestas nuestros hijos no sufran, especialmente los que son hijos de padres divorciados. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, Nena, Luisa, esta etapa lo que quiere conllevar a nivel mundial es tiempo de armonía, de amor, de paz, de tranquilidad y también muchos regalos. Pero a veces sucede que efectivamente lo que vemos es depresión en los niños, tristeza, angustia, desesperación. Y justamente esto sucede porque a veces los padres, a veces llevados por la ira, por el enojo, por la desesperación, quieren justo divorciarse o se están divorciando. Y eso crea un clima totalmente negativo para los hijos. Los hijos, lógicamente, se sienten muy mal porque ve la discusión, papá, mamá, y esto va creando en ellos completa depresión, desesperanza, y lógicamente para ellos la Navidad no significa nada. Samuel, ¿qué hacer en el caso específico en donde papá y mamá se han divorciado, han roto todo diálogo, toda relación, donde no puede fluir la comunicación? Y definitivamente, cada vez que se juntan, lo que hay es una verdadera explosión de insultos y de groserías. No siendo ese un ambiente apropiado para los niños, ¿qué se puede hacer para que pasen una Navidad y un fin de año en armonía? Lo ideal, mi querida Luisa, es que realmente los padres hagan una tregua, así como en la guerra, hacen una tregua, dice, ok, hasta aquí va la pelea, va a nivel 2, vamos por la Navidad, estar todo en paz y tranquilidad por nuestros hijos. Hay que pensar en la psicología de los hijos, en lo que vamos a dejarles a ellos hacia el futuro. Entonces tenemos que cuidarle el corazón, la mente de nuestros hijos para que ellos se sientan en paz, en armonía. Lógicamente los hijos no son ingenuos, saben que hay conflicto de los padres, pero el hecho de que los padres hagan un gran esfuerzo y efectivamente no ventilen sus problemas matrimoniales, efectivamente los chicos pueden estar en mayor armonía dentro del hogar, en la casa. Doctor, vamos a hablar un poco cuando ya están divorciados y muchas veces los niños son la parte como vengativa, ya sea de papá o de mamá, me voy a vengar y no se los voy a dar, y me voy a vengar porque no me dio lo que yo quería, y me voy a vengar, entonces no le voy a dar una vida al niño y tampoco se lo voy a dar en fin de año, y empieza este tiri jale y el niño es el que sale perjudicado, porque a lo mejor no ve a sus abuelitos, no ve a su papá, no ve a su familia de un lado, no ve a la familia del otro lado, ¿qué pesa más ahí realmente? Ese desamor, esa venganza, esa tristeza del padre o de la madre que utiliza este niño, ¿qué sería lo más coherente como padres? Uno pasa Navidad con el papá y la otra pasa fin de año con la mamá, o sea, turnarse a estas fechas, ¿qué sería lo ideal? La verdad que es difícil, mi querida, porque te comento que los chicos quieren estar con papá y mamá, y a la vez los padres, aunque conflicto y todo, quieren estar también con sus hijos, pero realmente los padres tienen que hacer un gran énfasis, un gran esfuerzo, de efectivamente tratar de compartir con los hijos, tú sabes que hay las telenovelas, ¿no? Claro, porque hablando del plano legal, me imagino que cuando se están divorciando ya se estipula, este año, saltándose un año, pasan o con papá o con mamá, o cierta cita con papá o con mamá, pero dentro de esto aquí, puede ver que no me contestó bien y que se demoró en responder, me empiezan estos conflictos y los niños empiezan a pagar los platos rotos, entonces, ¿qué les decimos a esos padres o esas madres que sus hijos son este instrumento, digamos, de represaria para la otra pareja? Sí, hay que... ¿Qué es lo ideal? Los padres deben hacer un gran esfuerzo, la verdad, para que si en lo posible puedan pasar juntos la Navidad en tranquilidad y paz, eso sería lo ideal, pero si no puede, tienen que llegar a un acuerdo, en este caso, a veces decir, bueno, voy a estar con ustedes hasta las 7 de la noche y de ahí me voy con el otro hijo y vamos a compartir en mi casa, entonces, y viceversa, pero siempre es importante el acuerdo, el diálogo, ya que no han podido tener acuerdos en el pasado como matrimonio, como pareja, por lo menos hagan el gran esfuerzo por los hijos, por el bienestar y la psicología, por esta fecha. Samuel, ¿qué pasa si, a pesar de estas recomendaciones, no hay acuerdo, no funciona el diálogo, no funciona la comunicación? ¿Cabría o vale la pena tal vez la mediación de un familiar que sí tenga la sabiduría que probablemente dan los años y pueda buscar esa conciliación y ese punto de equilibrio que permita que esa criatura pueda pasar una Navidad y un fin de año en paz? Lo uno. Y lo segundo, ¿de qué manera se afecta la psiquis del niño cuando por un capricho injustificado, digo yo porque debe pesar siempre el raciocinio, pero cuando por un capricho existe esa pugna, esa actitud irreverente de papá y mamá que no quieren, bajo ninguna circunstancia, buscar un punto de equilibrio y de armonía? Sí, en la parte de la mediación es muy importante, Luisa, lo que has comentado, porque siempre las personas, las parejas que se divorcian tienen sus padres o sus amigos que son muy sabios, a veces profesionales, abogados, psicólogos, o a veces pueden buscar ayuda externa, pero siempre es bueno cuando hay un mediador hacerlo pensar, hacerlo reflexionar, que vaya más allá de su egoísmo. No echar leña al fuego, sí, no se lo ve, porque es malo contigo, no se preocupa nunca del chico y quiere aparecer justo, recién ahora Navidad viene con regalos, cuando en todo el año no lo visitó. Sí, ahí... Eso no es ser amigo. No, no, para nada, esa persona hay que meterlo preso, porque efectivamente están haciendo un daño, o sea, no sabemos el daño para toda la vida de un hijo del cual se le transmitió odio, rencor, separación de los padres, entonces creo que hay que tener mucho cuidado y los amigos verdaderos ayuden a reconciliar. Yo creo que es lo más valioso del ser humano. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y recordarles a las dos partes, sea papá o sea mamá, que siempre será el padre, siempre será la madre, no importa la edad que tenga el niño, no importa la situación que llevan ustedes como pareja, esos niños merecen y deben disfrutar del cariño y el amor, tanto del papá como de la mamá. Vamos a continuar con más de nuestro...